El Máster dormía en su perrera de la Academia de Policía del Estado a eso de las 10 de la noche, cuando un par de individuos le arrojaron una granada de fragmentación. Fue el 9 de agosto, estando en las jaulas, pues alguien aventó una granada y él salió dañado. El perro recibió una esquirla en la nariz y otra en la molécula inferior, en la punta, pero ya fue operado y logró salir con bien y está ya en etapa de reentrenamiento de nuevo. Ya, ya, espérate. Este perro está entrenado para localizar toda clase de explosivos, narcóticos y personas vivas o muertas. ¡Gracias!